hola crack que tal bienvenidos a un nuevo vídeo en tu canal favorito de frag proshooter y hoy vamos a presentar una super batalla con tal hapleis otro youtuber de frag pero antes que nada voy a mostrarles las entregas de los premios del gran sorteo de los 10k de subs ahí está de los 7000 este es de los 2250 y el siguiente es de los 800 diamantes así es que muchas gracias a todos por participar y recuerda que puedes apoyarme a mí como creador con unos simples pasos introduciendo mi código que es crisis en la parte de código de creador y con eso me estarías apoyando mi crack así es que ahora sí vamos con la batalla sí base is under attack 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Order confirm! ¡Triple drag! ¡Gracias! ¡Base is under attack! ¡Gracias! 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 ¡Base is under attack! ¡Gracias! 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 ¡Bases under attack! ¡Double drop! ¡Bases under attack! ¡Order confirmed! ¡Triple drag! ¡Bases under attack! ¡Bases under attack! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!